Hola, ¿qué tal? Soy Florencia Quinteros de Celeste, una banda de la Ciudad de México, y quiero compartirles mi objeto favorito, al menos del momento. Creo que cambia mucho, pero en este momento mi objeto favorito es mi Mate Yoga, porque no solamente me ha ayudado en esta cuarentena a mantenerme activa, sino que ha sido el lugar donde han nacido mis últimas canciones. Estoy practicando yoga todos los días, lo cual es una actividad únicamente que empezó en 2020, y mis más lindas creaciones han salido en prácticas, entonces agradezco a este bebé, que siento que es como un universo paralelo dentro de nuestro, donde suceden cosas mágicas. Gracias. Gracias. Gracias.